A esta hora tenemos información de interés con nuestro compañero Michel Caballero desde el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, muy buenos días amigos de Venezolana de Televisión. Nos encontramos acá en el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escuchar palabras de la Presidenta del TSJ. Acompañantes de las rectoras, medios de comunicación, a estimados periodistas, que les expresamos nuestra gratitud por haber atendido la convocatoria al evento que desarrollamos en esta mañana. En breve le vamos a dar inicio al acto. Ha sido fijada esta oportunidad para que tenga lugar el acto de juramentación de las ciudadanas. Socorro Elisa Fernández, designada como primera rectora principal del Consejo Nacional Electoral y Tania de Amelio Cardier, designada como segunda rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Todo ello de conformidad con lo ordenado por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia 1086, componencia conjunta, dictada el 13 de diciembre de 2016. Muy bien, ciudadanas rectoras, Socorro Hernández y Tania de Amelio, vamos a proceder al acto de juramentación, poniéndonos de pie, levantándonos la mano para el juramento de ley. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República en el desempeño de los altos cargos en los cuales están siendo designadas. Si así lo hicieran, que Dios y la patria les premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Muy bien, a continuación se procede a la firma del acta de juramentación de las rectoras. Ante la secretaria. Bien, amigos de Venezuela, la de televisión eran palabras entonces de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. En este momento entonces ya se hace oficial la designación de la rectora Socorro Hernández y Tania de Amelio que han sido designadas, en este caso ratificadas por el Tribunal Supremo de Justicia como rectoras principales del Consejo Nacional Electoral, esto para el periodo 2016-2022 destacar también. En este caso se va a proceder a, en el caso de ellas, son los suplentes Andrés Eloy Brito, Denis e Iván Serpa Guerrero como suplentes de las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral. Destacar que esta medida, en este caso la designación del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde justamente al periodo constitucional. Esto debido a que actualmente la Asamblea Nacional está en desacato y no ha cumplido con los requisitos para esta designación, motivo por el cual el Tribunal Supremo de Justicia el día de ayer ha oficializado la designación, en este caso ratificación de Tania de Amelio y Socorro Hernández como rectoras principales del Consejo Nacional Electoral. Recordar que el Tribunal Supremo de Justicia también ha exhortado nuevamente a la Asamblea Nacional a llevar a cabo el acto de la desincorporación, en este caso de dos diputados del Estado de Amazonas, situación que actualmente tiene el Parlamento en desacato. Han firmado ya entonces, se ha hecho oficial, la juramentación. Palabras de la ciudadana presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, luego de haber efectuado el acto de juramentación, solo queremos expresarle a las ciudadanas rectoras nuestras felicitaciones en nombre de las magistradas y magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia y del personal, todo, y que continúen los éxitos, la gestión exitosa en este periodo que inicia nuevamente en el Consejo Nacional Electoral. Como se ha informado, la Sala Constitucional conoció de la solicitud de inconstitucionalidad de venida de la omisión legislativa de la Asamblea Nacional al estar imposibilitada de designar rectores y rectores al Consejo Nacional Electoral por encontrarse en desacato al Poder Judicial y por haberse vencido los lapsos de las rectoras. El asunto fue recibido y tramitado de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y siguiendo los precedentes de años anteriores que al respecto ha establecido la Sala en el año 2003, en el año 2005 y en el año 2014 y pues conociendo la importancia del perfecto engranaje del poder público, en este caso la rama autónoma del poder electoral. Y también el pueblo todo es consciente de la importancia de que ese engranaje funcione correctamente, ceñidos estrictamente al cumplimiento de la Constitución y leyes de la República. La competencia de la Sala pues viene del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley que nos rige, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 25, numeral 7 y tras un estudio minucioso, cuidadoso de las circunstancias que presentaba el asunto para que la causa abierta para tal efecto, la Sala decidió tomar la medida necesaria para suplir la omisión en la que había incurrido la Asamblea Nacional. Pudo asimismo reconocer las cualidades, los méritos, la experiencia de las ciudadanas rectoras y confiamos en que la decisión tomada indefectiblemente servirá para el normal funcionamiento del poder público y el desenvolvimiento de la vida democrática en el país. De este modo, la Sala Constitucional ha cumplido con su misión y ha aportado de su competencia la medida indispensable para garantizar al pueblo venezolano que se cumplan las competencias electorales a través de, dándole la continuidad efectiva al órgano electoral y la Sala mantendrá las puertas abiertas para el apoyo que se requiera para el mejor desempeño de los cargos para los cuales han sido designadas y también se mantendrá atenta a garantizar la supremacía y efectividad de la Constitución y lo haremos a través de todas las medidas que sean necesarias a adoptar. Voy a ser propicia la ocasión para agradecer una vez más a los medios de comunicación y los periodistas que se encuentran presentes porque hace poco tuvimos una actividad acá a partir de la cual esperamos tener una retroalimentación, una relación más fluida dada la importancia que representa este profesional en general como promotor de la vida en colectivo, del desarrollo del país y en especial porque cubren la fuente judicial y tenemos interés en que se conozca más, pues la ciudadanía conozca más la enorme responsabilidad que se tiene en el ejercicio de las funciones en el Tribunal Supremo de Justicia y toda la que recae en los jueces y juezas de la República que hacen justicia a diario. A todas y todos les deseamos en este año que está culminando, pues también cuando afloran los sentimientos de voluntad y entendimiento, mucha paz, amor, dicha para el fin de año y para el próximo año. La sesión ha concluido. Bien, palabras entonces, palabras de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y queda entonces oficializada la juramentación, designación y desjuramentación de Socorro Hernández y Tania D'Amelio como rectoras principales del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2016 y 2022 en este acto y la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ha destacado que justamente la Asamblea Nacional estaba imposibilitada por encontrarse en desacato al Poder Judicial para designar a estas altas autoridades de nuestro poder electoral en nuestro país. La información que tenemos a esta hora con esta, vamos a retornar a los estudios. Adelante.